Información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Hola, qué tal, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Valledupar. A continuación, les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, tanto aquí en Valledupar como en el resto del departamento del Cesar. Bienvenido. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias. Seguidores de CNC Noticias, Valledupar. Bienvenidos a un nuevo clic informativo. En Valledupar se confirmó el cuarto caso positivo de COVID-19 tras los análisis practicados y entregados por el Instituto Nacional de Salud. Según se pudo conocer a través del Twitter del gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo, el paciente proveniente de Europa se encuentra aislado y presenta síntomas leves. El gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo y diferentes alcaldes del Cesar se unieron a las ayudas humanitarias para las comunidades más vulnerables en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19. Durante el fin de semana, los mandatarios de los municipios de Valledupar, La Paz, Pueblo Bello, Becerril, La Jago de Ibirico y Gamarra, entre otros, entregaron cientos de mercados para mitigar la actual situación que padecen algunas familias de escasos recursos. Aeronaves de la Policía en coordinación con bomberos y gestión del riesgo han sofocado dos frentes de incendio en los cerros en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y se han mitigado, apagado o sofocado dos zonas donde los incendios han venido afectando la fauna, la flora y también nuestras comunidades indígenas. 40 uniformados del Cuerpo Élite de Control a la Informalidad y Sinistralidad de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, CESIS, llegan a realizar planes de acompañamiento a transportadores que transitan por las vías del Cesar. El alcalde de La Paz, Martín Zuleta, respondió al trino del senador Álvaro Uribe que aseguraba que en esa población del Cesar carecía el servicio de agua potable. Queda un chorrito de agua que baja de un manantial que nace en una finca y ese manantial vierte esa agua al chiriaimo y baja hasta donde está la bocatoma. Pero ahí tenemos otro inconveniente, que esa agua toca compartirla con San Diego porque la bocatoma y la planta de tratamiento es compartida con el municipio de San Diego, es algo regional que hay ahí. Indígenas yucpa, asentados en la serranía del Perijá, solicitaron al Gobierno Nacional Departamental y Municipal, mercados para afrontar la emergencia sanitaria del COVID-19. Y así necesitamos la ayuda. Vamos, quédanos quietos en la casa. Y no tenemos comida. Durante el fin de semana se registraron dos homicidios en el departamento del Cesar en medio del aislamiento preventivo. En Codací, Máximo Rangel, de 48 años, perdió la vida después de recibir un impacto de bala a la altura de la cabeza por parte de un sujeto del cual aún no se tiene ninguna edad. Por su parte, Pedro Aguilar Gulumas fue asesinado en la vía entre Morrison y San Martín, en el sur del Cesar. Dos presuntos ladrones fueron capturados en flagrancia, momento en el que hurtaban una residencia en el barrio Los Milagros, en el sur de la capital del Cesar. Los asaltantes agredieron a sus víctimas, pero tras la oportuna reacción de la policía, fueron detenidos. Un juez, con funciones de control de garantías, otorgó la libertad y el beneficio de la detención domiciliaria a los sujetos implicados en el saqueo de un camión de víveres, alimentos que iban a ser entregados a las comunidades más vulnerables, en un hecho registrado en el corregimiento de María Angola en jurisdicción de Valledupar. La Secretaría de Salud del Cesar confirma que a la fecha existen cuatro casos de COVID-19 en el departamento, luego de resultar positivos en los análisis practicados y verificados por el Instituto Nacional de Salud. Sobre este último, se trata de un caso importado, hombre en el grupo etenario entre 30 y 40 años, quien llegó a Valledupar proveniente de un viaje de España. La Secretaría de Salud del Cesar informa que este hombre permanece en su domicilio, en aislamiento desde su llegada a Valledupar. Se viene manejando con todo el equipo de vigilancia epidemiológica, planteando el cerco de cada uno de estos los familiares o de los contactos estrechos que han podido tener en el transcurso del tiempo de la evolución de la enfermedad. Hasta el momento de los cuatro casos considerados positivos, un paciente fue reportado como recuperado por el Ministerio de Salud y los otros tres presentan buen estado de salud y mantienen aislamiento preventivo en su domicilio. Ya cumplimos el ciclo epidemiológico de vigilancia y hoy podemos decir que es un caso de ese primer caso que tuvimos en el departamento del Cesar, se encuentra ya clasificado como caso recuperado, lo cual nos da mucha tranquilidad y al mismo tiempo nos da mucho optimismo en cuanto a la presentación de la enfermedad en el departamento. En Colombia el Ministerio de Salud confirmó 798 casos nuevos, 13 muertes, 15 recuperados. Hoy lo importante es que la ciudadanía sepa que todos los casos positivos tienen un equipo de vigilancia epidemiológica las 24 horas del día, haciéndolo pertinente para cada uno de ellos. En las instituciones donde trabajan, donde laboran, donde viven o donde se mueven, hemos estado vigilando cada una de las personas que han podido tener contacto y las estamos siguiendo día a día y tratando de cerrar ese círculo de vigilancia epidemiológica para poder evitar que la infección se propague. En Colombia el Ministerio de Salud confirmó 798 casos nuevos, 13 muertes, 15 recuperados. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Casa a casa, la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del César continúa recorriendo el municipio para entregar mercados a las familias más vulnerables. Este equipo interdisciplinario, conformado de igual manera por el Ejército Nacional y la Pastoral Social de Valledupar, hizo entrega de los alimentos enviados por el alcalde Melo Castro González y el gobernador Luis Alberto Monsalvo a sectores como Pescaíto o La Macarena. Este es un gran equipo que se ha dispuesto a llevarle estas ayudas alimenticias a cada uno de los rincones de nuestro municipio de Valledupar. Ya nos hemos desplazado a Lorenzo Morales, ayer estuvimos en Pescaíto, hoy por supuesto estaremos haciendo otro recorrido. Allí en la margen derecha llegaron funcionarios de ambas administraciones para brindarles un auxilio a gran número de hogares, conformados por familias humildes que hoy tienen en sus manos un alivio para garantizar su bienestar por el aislamiento decretado por el COVID-19. Pidiéndole y aprovechando esta oportunidad para que la solidaridad de cada uno de los vallenatos se manifieste con alimentos no perecederos, con kit de aseo, estamos con las puertas abiertas, tocando tu corazón para ayudar a nuestros hermanos vallenatos. Las jornadas de entrega de mercados continuarán bajo la coordinación de la Oficina Municipal de Gestión Social, la Gobernación, el Ejército Nacional y la Pastoral Social. De igual manera, televidentes del canal CNC Noticias Valledupar hacen el llamado a la Administración Municipal para que también se han tenido en cuenta en esta repartición de mercados. Viven en el barrio El Páramo, no sé, pero aquí en el barrio no han traído ayuda, no nos han ayudado en nada, en todos los barrios han repartido comidas, alimentos, y aquí no nos han ayudado en nada, y necesito que ayuden en el barrio El Páramo porque necesitamos ayuda. Y, por ejemplo, aquí Andemí trabaja un solo pelado y suspendieron los trabajos. Los meses de sequía que vive la región, unidos a los fuertes vientos, han contribuido a que se inicien incendios forestales, varios de los cuales han sido en los cerros e instribuciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, que por su topografía inclinada no han podido ser controlados por los organismos de socorro de la región. Por tal motivo, el Departamento de Policía Cesar solicitó apoyo al servicio aéreo de la Policía Nacional. Quien ha dispuesto de dos aeronaves de la Dirección Antinarcóticos, dos aviones tipo cisternas AT-802, que tienen capacidad de recarga para unos 800 galones, con los cuales ya se han intervenido estas zonas, ya se han hecho un total de 20 descargas y se han dado ya más de 15 horas de vuelo. Desde el momento que llegan las aeronaves, inician las acciones de extinción de los incendios, para cual se coordina con personal de bomberos de Bayupar y de gestión del riesgo en la gobernación, lo cual ha permitido en las primeras 48 horas de trabajo, sofocar dos frentes de incendios que amenazaban comunidades indígenas, así como flora y fauna nativa de la región. Ya se han afectado y se han mitigado, apagado o sofocado dos zonas donde los incendios han venido afectando la fauna, la flora y también nuestras comunidades indígenas. Continuaremos con este servicio de apoyo hasta que logremos mitigar la totalidad de los incendios en esta zona. Con el apoyo del gobernador Luis Alberto Monsalvo, además del respaldo del ejército, la policía, la defensa civil y un equipo de voluntarios, el alcalde de La Paz Martín Zuleta Mieles inició la entrega de las primeras ayudas a la población vulnerable del municipio. Quiero agradecer a nuestro gobernador y a la primera gestora del departamento del Cesar, a la fuerza pública, ejército nacional, policía nacional, defensa civil que nos acompañan hoy, comenzando en el municipio de La Paz, la entrega de las ayudas humanitarias en esta emergencia o en esta pandemia que tenemos por el COVID-19. Muchas gracias a todos. Serán más de 3.000 mercados a las familias vulnerables que están siendo entregadas puerta a puerta. Comenzamos a entregar 3.500 mercados, 2.400 mercados que da la gobernación y 1.100 mercados que está colocando la administración municipal de La Paz. Quiero también mencionar al corregimiento de los encantos y todas sus veredas que han aportado una cantidad de verduras, de bastimentos, como decimos popularmente, guineo, plátano, mafufo, para entregar en la cabecera municipal. Más de 10.000 bananos y plátanos y mafufo para esta entrega. Hoy lunes fueron entregados cerca de 800 mercados a igual número de familias en el barrio La Florida de La Paz. Dándole las gracias al gobernador y al alcalde Martín Zuleta. Gracias a Dios que nos están brindando una ayuda que tanto necesitamos más que todos nosotros y todo este sector que está en una zona de bastante vulnerabilidad. Y es una ayuda porque como casi no hay fuente de trabajo, le agradecemos al doctor Martín Zuleta y a la gobernación de César por tenernos pendientes a la persona de bajos recursos. Yo me dedico, yo hago quequis, panoches, esa es mi labor, pues el sustento a mi familia, de eso sobrevivo. Las empresas de servicios de acueducto y alcantarillado del país hacen un gran esfuerzo humano y económico para que usted disfrute del preciado líquido. Esa agua requiere de unos costos para su potabilización. Se requiere policloruro de aluminio y cloro gaseoso para su desinfección. La empresa de servicios públicos domiciliarios de Valledupar, Endupar S.A.S.P., no pasa por su mejor momento económico. Por eso le solicitamos a ustedes, señores usuarios, páguenos el servicio para poder seguir cumpliéndoles. Ayúdanos para ayudarte. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias, aquí en CNC, emitimos desde la capital del César. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojámaras, La Paz César. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de Tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016, Whatsapp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledupar. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias, Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codacia a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y La Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. Y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC. Un juez de control de garantías otorgó la libertad y el beneficio de detención domiciliaria a los sujetos capturados e implicados en el saqueo de un camión cargado de víveres para la población más necesitada. De los hechos presentados el día de hoy en horas de la mañana en el corregimiento Mariangola, vía que conduce de Bosconia a Valledupar, donde una turba intercepta un vehículo y procede a robar, a hurtar la mercancía que este vehículo transportaba. Aquí llegan inicialmente las unidades del corregimiento, quienes son recibidos y agredidos en el momento, se piden refuerzo. Llega la policía con refuerzos a esta unidad, con policía judicial, con policía de reacciones, igualmente con nuestro ESMAD, y se logra al momento ya la captura de cuatro sujetos, entre ellos la persona que intimidó al conductor con el propósito de bajarlo y de proceder a hurtar el vehículo. También se logra la recuperación ya a esta hora del 40% de la mercancía que fue hurtada. En estos momentos se encuentran en proceso de judicialización. Estamos invitando a la ciudadanía a que confíe en sus autoridades, a que no procedan por las vías de hecho, que el abastecimiento está siendo garantizado. Así es que necesitamos del apoyo y la colaboración de todos. Un juez de control de garantías otorgó la libertad y el beneficio de detención domiciliaria a los sujetos capturados e implicados en el saqueo de un camión cargado de víveres para la población más necesitada. Ba el man, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016, WhatsApp 302-277-07. Ba el man, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Ba el man como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esta es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esta es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiados. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Ba el man, la más eficiente de Valle del... Mi factura la pago con Ba el man, porque son los más responsables. Ba el man es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Integrantes del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes logran la captura de un hombre y una mujer, los cuales ingresaron a una vivienda y fueron sorprendidos por los uniformados en flagrancia, cometiendo estos hechos delictivos. Personal policial, mediante oportuna información ciudadana, logra la detención de Cristian Castillo, de 18 años, y Laura Arias, de 22 años, cuando transitaban por la calle 45 bis con carrera quinta del barrio Los Milagros de Bailupar, a quienes se le encontró en su poder un televisor de 32 pulgadas, documentos personales, dos bolsos en cuero y un par de sonido y un celular. Estos ciudadanos habrían hurtado momentos antes, de forma violenta, estos elementos dentro de una vivienda en la calle 44 de este mismo sector, donde intimidaron con arma cortopunzante tipo machete a los moradores del lugar. Por lo anterior se les hace saber los derechos como personas capturadas y posteriormente fueron dejados a disposición de la autoridad competente, junto con la mercancía. Donde deberán responder como presuntos responsables del delito de hurto ante el fiscal en turno en la URI, donde les ordenaron medida preventiva de la libertad en centro de reclusión. En el barrio Tobías Daza, de la ciudad de Bailupar, ocurrió una riña donde resultó herido Jesús Ochoa, quien presenta un machetazo en la rodilla derecha y amputación de cuatro dedos de la mano derecha. Situación por la cual fue remitido al hospital Rosario Pumarejo de López, donde se recupera. Al igual que Johnny Díaz, el cual tiene una herida machete en la mano derecha con pérdida del dedo medio y una herida abierta muñeca derecha. Según Ochoa, el hurto se presentó por el supuesto hurto a un celular que Díaz le había robado días anteriores a Ochoa. Las autoridades policiales se encuentran investigando el hecho mediante el laboratorio vecindario para constatar quién tuvo responsabilidad en el hecho. Les agradecemos, pero sobre todo le agradece la ciudadanía y le agradece todo un país lo que estamos viviendo. La Policía Nacional, en aras de garantizar las condiciones de seguridad al Gremio de Transportadores de Carga en las diferentes vías del Cesar, dispone de un refuerzo de 40 uniformados para apoyar a la seccional de tránsito. La Dirección Nacional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y la Regional de Policía Número 8 han dispuesto del apoyo de 40 hombres más integrantes del Cuerpo Especial contra la Informalidad y la Siniestralidad CECIS, que se suman a los 200 hombres ya existentes en el departamento y tendrán como propósito principal asegurar la cadena logística de abastecimiento a nuestra región. Estaremos realizando las caravenas de acompañamiento desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche en todo el departamento, desde el COPEI hasta San Alberto. Nuestro propósito, insisto, es garantizar la seguridad alimentaria en nuestra región. De igual forma, este grupo estará realizando planes y acompañamientos con el fin de prevenir y contrarrestar la Comisión de Delitos de Alto Impacto que afecten la movilidad de los diferentes transportadores de carga que abastecen a los diferentes almacenes de cadena. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC, emitimos desde la capital del Cesar. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledup. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Albojámaras, La Paz, Cesar. Estamos de vuelta con las informaciones en CNS Noticias, Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codacia a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y la Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. En medio de la crisis del coronavirus, también surgen buenas noticias. Cada dos meses, a un millón de las familias más pobres de Colombia, le devolveremos 75 mil pesos. 75 mil pesos que le estábamos quitando a través del impuesto valor agregado. Sí, durante años el IVA cobrado a productos como la harina, la pasta, el chocolate y el aceite, entre otros, les quita valiosos recursos a muchas familias que reciben ayuda del gobierno nacional. Recibían esos pocos recursos y luego, cada dos meses se le quitaban cerca de 70 mil pesos a través de cargarle un IVA en los bienes y servicios que ellos consumían. El país necesitaba corregir esta injusticia. Queríamos empezar a ser un país más justo. En este momento estamos acelerándolo. Con algo importante, esta medida no va a ser solo mientras dure esta crisis. La devolución del IVA se va a mantener siempre. No es un programa transitorio, no es un programa temporal. La devolución del IVA, según el director del Departamento Nacional de Planeación, comenzará en los próximos días. Los canales de devolución son programas que ya existían, por ejemplo, Familias en Acción, Colombia Mayor, que usan el CISBEN como medida de puntaje para poder saber cuáles son los más vulnerables. Definitivamente este es un alivio que llega al bolsillo y a la mesa de quienes más lo necesitan en Colombia. Con la devolución del IVA a las familias más vulnerables, empezamos a ser un país más justo. La primera secuencia genética del coronavirus en Colombia fue rastreada por científicos del país en conjunto con Imperial College London, entre otras entidades internacionales, a partir del análisis de las mutaciones de este. Obtenido a partir de una muestra de paciente colombiano, este genoma contiene toda la información del virus, incluyendo todos los cambios que ha tenido desde su salida de China y su llegada a nuestro país. Esta información genética es muy útil para hacer estudios de epidemiología molecular. Según el estudio, el virus llegó al país el 26 de febrero de 2020 y pertenece a una segunda generación de contagio de un caso originario de España. Para hacer un diseño racional de otras estrategias que permitan el control de la pandemia. Estos datos están publicados de manera libre en bases de datos de acceso a recursos genéticos como GSI y NCDI. Actualmente se estudian nueve genomas adicionales cuya identificación permitiría mejoras en el diagnóstico e incluso oportunidades de investigación para su mitigación. Estos datos son los menos favorecidos con el aislamiento nacional por el COVID-19. Debido a la situación que pasa el país, miles de perros se han quedado en el abandono. Por esto, uniformados del Grupo Ambiental y Ecológico de la Policía, en compañía del Instituto de Protección y Bienestar Animal, les dan los mejores días a estos amiguitos de cuatro patas, que por estos días andan sin rumbo fijo. Estamos desarrollando una actividad de prevención y también de búsqueda de animalitos y caninos que se encuentran a los alrededores de las plazas de mercado. Lo que estamos es llegando a mirar cómo se encuentran. Estos uniformados hacen un fuerte llamado para recomendarle a la comunidad que ni los perros ni los gatos son portadores del COVID-19. Es una total mentira y ya se han presentado casos donde nos están abandonando perros y pues ellos no están acostumbrados a estar en la calle y están generando unas condiciones muy difíciles donde han sido atropellados por carros o atropellados por motos. Desde la localidad de Los Mártires se suman esfuerzos para que estos peludos no mueran de hambre. En los últimos días ha incrementado el abandono de animales domésticos ante la desinformación generada por la pandemia. Gobernación del Atlántico entregó las primeras 12.000 ayudas para el aislamiento que vive el país debido a la pandemia por el COVID-19. Se llevarán entregas a cinco municipios del sur y norte del departamento. En el marco del plan de contingencia preparado por la Gobernación para prevenir el contagio del COVID-19 en el departamento, se entregaron las primeras 12.000 ayudas en el Atlántico. Con esta ayuda alimentaria, sin duda, estamos contribuyendo a que todos nos quedemos en casa. Quedándonos en casa, vamos a evitar una rápida propagación del virus. Cerca de 130 camiones cargados con 300 cajas cada uno llevaron los primeros mercados a las familias que hacen parte del CISBEN 1 y 2 en los municipios de Santa Lucía, Piojo, Repelón, San Juan y Manapi. Aquí, en esta bodega, trabajan unos soldados, unos soldados que luchan todos los días contra la guerra del coronavirus. Trabajan principalmente gente joven, porque son los que hoy tienen mayor resistencia a este virus y le están poniendo el alma, el corazón a la imparte de estos mercados. La comunidad agradeció la iniciativa. Es una labor muy bonita, gracias a la Gobernadora del Atlántico que ha hecho que todo esto sea posible y poder ayudar a esa gente que más lo necesita. La Gobernadora del Atlántico se pone las botas por el departamento. Con el aumento de casos por el COVID-19, la Contraloría General de la República se sigue tomando los puntos neurálgicos para evitar la posible expansión de este virus. Esta vez, unió esfuerzos con la Secretaría de Salud Distrital y la de Cundinamarca para tomar precauciones determinantes. El primero es la protección al personal médico que está atendiendo, digamos, la emergencia. El segundo, queríamos conocer qué medidas se han implementado para la llegada de pasajeros al puerto internacional del aeropuerto y además al terminal de transportes. Y tercero, estábamos verificando la capacidad para la realización de las pruebas. Una mesa de trabajo que busca articularse con los entes de control para que el país no entre en cuidados intensivos por esta pandemia. Para saber cómo seguimos haciéndole seguimiento al cumplimiento de las directrices que se han impartido a nivel nacional. Tomarse todo el territorio nacional es la medida que se adoptará. A nivel nacional, también con todas las gerencias departamentales, nos están apoyando para visitar tanto las secretarías departamentales como municipales para hacer las mismas verificaciones y realizar las mismas mesas de trabajo. Las técnicas públicas como privadas de cómo deben actuar.